buenas mi gente bienvenidos a su canal salud y ciencia en el día de hoy traemos un jabón líquido casero de lavar preparado con tan solo tres ingredientes que puedes conseguir fácilmente un jabón que dejará tu ropa limpia y reluciente te invito a ver el vídeo hasta el final para que no te pierdas ninguno de los pasos los ingredientes usaremos son agua colorante azul bicarbonato de sodio y también usaremos lo que eso es jabón casero que hemos preparado aquí en el canal puedes buscarlo en nuestro canal y ver el vídeo cómo preparamos este jabón excelente aquí tenemos nuestro jabón que hemos preparado de forma casera aquí en el canal es excelente un jabón hecho con aceite de oliva ya tiene un mes de reposo por eso ya podemos usarlo vamos a utilizar lo que son 150 gramos de este jabón que son estos dos pedazos que tenemos acá y lo vamos a rallar vamos a rallar todo el jabón ya casi terminamos de rallar lo súper fácil de rallar también no es nada complicado ahí está ya está rallado 150 gramos de este aquí está rallado y vamos a proseguir con el siguiente paso miren qué hermoso se ve se ve y se siente súper bien aquí tenemos nuestro envase donde vamos a nuestra preparación y vamos a agregar nuestro jabón ya rallado agregamos toda la cantidad de nuestro jabón y continuaremos con lo siguiente ahí está vamos a recoger unos cuantos pedacitos que se han caído por acá y vamos a continuar vamos a continuar con lo que es el agua agua bien caliente para que se pueda disorber aquí tenemos lo que es medio litro de agua bien caliente más adelante utilizaremos más en total vamos a usar lo que es un litro y tres cuartos de agua pero mientras tanto vamos a solamente esta cantidad que tenemos aquí bien calientita para que se disuelve vamos a empezar a remover a remover hasta que se disuelva todo el jabón que tenemos acá en nuestro envase removemos y podemos observar cómo se va derritiendo ya bastante fácil de derretir miren cómo se observa ya se va poniendo más espeso y vamos agregando más agua miren cómo se ve súper espeso y gelatinoso súper espeso está debemos agregar más agua a nuestra mezcla ahora le damos más agua recordar que esta agua está bien calientita este primero primer medio litro está bien caliente para lograr disolver nuestro jabón seguimos removiendo y te recordamos que te suscino si aún no estás suscrito a nuestro canal te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suban los vídeos también deja tu comentario dale me gusta comparte con tus amigos y familiares para que este vídeo llegue aún más lejos miren cómo está súper cremoso por lo que debemos seguir agregando más agua ya que aún está muy espeso y debemos seguir agregando seguimos removiendo para que se disuelva un saludo a cada uno de ustedes que nos ven los diferentes países un saludo muy especial para todos muchas gracias por ver nuestros vídeos es un placer para nosotros miren cómo se ve la mezcla súper bonita súper transparente agregamos el poquito de agua que nos quedaba y seguimos removiendo este tipo de jabón es súper fácil de preparar también puedes preparar tu propio jabón casero en casa es bastante fácil de hacer visita nuestro canal y podrás ver el vídeo donde preparamos de jabón casero súper 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 fácil de preparar y hecho en casa donde sabemos qué ingrediente tiene y cómo se preparó vemos seguimos removiendo miren cómo se ve ya bastante disuelto bastante cremoso aún no tiene color pero se ve realmente precioso miren cómo está muy hermoso está ahora vamos a agregar otro ingrediente que es el bicarbonato de sodio vamos a agregar un poco de este aquí tenemos lo que es media cucharada de bicarbonato de sodio el bicarbonato de sodio está excelente para arrancar lo que es el sucio y también para blanquear nuestra ropa blanqueador estupendo para nuestra ropa y además no la daña lo agregamos y removemos inmediatamente lo agregamos observamos que nuestra mezcla se pone aún más espesa después de agregar lo que es el bicarbonato lo agregamos y removemos y ahora vamos a agregar el agua que no es que teníamos apartada por acá es agua a temperatura ambiente la vamos agregando de a poco y vamos removiendo en el transcurso este tipo de jabón como dije bastante fácil es el exhoro que lo preparen en casa así se ahorrará un buen dinero y además preparar sus propios jabones le da una gran satisfacción ya que estamos preparando lo que nosotros vamos a utilizar agregamos el agua que nos resta acá en nuestro envase y seguimos removiendo recuerda dejar tus comentarios compartir dale me gusta para seguir creciendo gracias a ustedes estamos llegando aún más lejos seguimos removiendo removemos bien hasta que se pueda mezclar todo toda la preparación que tenemos aquí removemos no paramos de remover para que se pueda mezclar bien nuestro jabón miren cómo está otra vez bastante espeso por lo que vamos a agregar un poquito más de agua agua temperatura ambiente damos un poquito más y en total hemos agregado vamos a agregar a nuestra mezcla lo que es un litro y tres cuartos de agua el primer medio litro recuerden que estaba bien calientita para poder disolver nuestro jabón la demás la hemos agregado a temperatura ambiente se ve súper bonito nuestro jabón aunque uno tiene color pero si ustedes prefieren lo podrían dejar así miren cómo está vamos a dar otro poquito de agua y vamos a dejar de mover de nuevamente lo vemos nuevamente miren qué precioso se ve se ve increíble se movemos en la consistencia de me gusta el vídeo díganme qué les parece el vídeo qué tal esta preparación si han preparado jabones como éste miren señores mira súper hermoso súper bonito el jabón bastante bonito si ustedes prefieren lo pueden dejar así transparente sin ningún tipo de color pero de manera opcional le pueden agregar el color que prefieran nosotros vamos a darle un poquito de color azul para ponerlo un poquito más bonito darle vistosidad pero esto es opcional y al gusto si ustedes prefieren pueden dejarlo sin color o agregarle otro color que ustedes quieran no es obligatorio ponerle el color entonces vamos a proceder a remover para que el color se espalza por todo nuestro jabón miren qué bonito va va quedando con ese tono que va tomando súper bonito removemos bien para que todo el color se mezcle se mezcle con todo el jabón lo movemos bien para que se pueda mezclar correctamente y ya vamos observando como como quedará nuestra preparación súper buena esta preparación en verdad se las recomiendo ahí está nuestro jabón ya preparado observen miren qué cremoso qué bonito se ve preparado luego de manera casera casera en casa miren esta es de una forma excelente de preparar nuestros sabores miren miren qué cremosidad mire qué hermosura de jabón le solicito que lo preparen no se van a arrepentir miren qué belleza de jabón ya está listo ya lo hemos preparado miren la transparencia de la hermosura ahí está ahora vamos a envasar lo envasaremos aquí en este frasco para luego darle uso procedemos a envasar y vamos a hacer toda la cantidad que tenemos aquí en nuestro envase acá les recomiendo que lo preparen aquí está ya envasado nuestro jabón de lo que tenemos lo que es un litro y tres cuartos de este ahí está estupendo para lavar nuestra ropa también sí que le pueden agregar algún olor si prefieren en este caso no le agregamos ahora vamos a comprobar si en realidad es espuma removemos el poquito que echamos aquí miren mi gente qué excelente cuánta espuma hace nuestro jabón es bastante increíble nuestra preparación muy bonito miren miren muchísima espuma es excelente nuestro jabón y si le gustó el vídeo suscríbete comenta y dale me gusta